Claro, son muchas cosas, muchos cambios y me están gozando demasiado. ¿Qué es lo que más te cuesta? Y yo, con los médicos, con todo, me cuesta. ¿Pero que te dan miedo lo que te van a decir los médicos? Sí, es como que sí. Es como que todo lo que tengo que intentar me ayudan un montón, pero me cuesta. Pero vos entendés que la ciencia te la tenés que hacer. Sí, ya me dijeron los médicos todos. Y si te vas, no te lo sé, que no da nada. Es una mental. Y estás en buenas manos. Vos tenés que confiar que estás en buenas manos. Más mi padre. Me preocupa que te la angustia tanto, por ahí los términos médicos, que no te la acostumbrada a escuchar que son términos médicos. Totalmente, no sé a la angustia, pero seguramente del temor a lo desconocido, de algún modo, o no saber cómo manejar lo que está pasando. Pero lo que más me llama la atención es que ella tiene todo el derecho de pedirse, o realmente tener miedo, o si tener algunas situaciones que la encuentren negativamente con el tratamiento. Pero lo que me llama la atención es que ella tiene todo el equipo nuestro, tiene todo el equipo quirúrgico, el equipo de actividad física, la clínica, todos los medios para poder apoyarse en nosotros y trabajar este temor. Porque realmente nadie lo sabe que tiene la posibilidad de hablar con nosotros de eso. Es más, una vez en el tratamiento, disculpe las circunstancias del tratamiento, no solamente la enfermedad, también las barreras. Valeria, ¿vos qué piensas que le pasa a tu hermana? Me estoy riendo, abuelita. Yo aún explicaba el temor a la operación, cosas que te enfrentan, que por ahí ella no sabe cómo manejarla, aún ella sube mucho por el carácter de ella, es como que por ahí se tiene que retraer un poco, y ella más que nada, que nació mi sobrina, no la conocemos, la conocemos por otro, y es como que son cosas que por ahí suman... Ay, Dios mío, me estoy privando de la risa. Sí, pero no, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Vamos, Nati, a trabajar en este momento que tenemos este tiempito, que estás contando con el equipo. Vos empezaste a tener paciencia en lo físico, a entrenar. Era cosa que era absolutamente insensuado que lo hiciera. antes de llegar acá. Y lo he impensado. Fijate vos lo que vos has logrado, que a veces vos te olvidas de lo que has logrado. Ustedes hasta ahora han hecho ninguna actividad física, más que cambiar un poco, salir y entrar a la clínica, a ir al canal, pero ahora yo quiero que inicie a trabajar un poco, hacer un trabajo de fuerza. Usted va a tener que hacer con esta... con este bastón y empezar a aumentar la movilidad. Aumentar la movilidad es que se ven por los brazos arriba, están hacia atrás, bajan, arriba y abajo. ¿Sí? ¿Cómo hace ejercicio? No. No, muy bien. La clínica estuvo muy buena y lo importante es que vamos a empezar a hacer algo. Hacia la derecha, todo lo que pueda, la derecha para acá. Eso. Al centro, al centro, al centro para allá. Y ahora es la izquierda.